A.B. W. Tozer, la gran prueba, alterar la verdad. Hay una gran decisión que debe tomar toda denominación en algún momento del desarrollo de su historia. Además, también debe tomarla toda iglesia en sus comienzos o un poco más tarde. Normalmente, un poco más tarde. Al final, toda junta administrativa se enfrenta a esta decisión y ha de seguir manteniéndola. No mediante una gran decisión que se toma de una vez y para siempre, sino por medio de una serie de pequeñas decisiones que, sumadas, forman una grande. Todo pastor debe tomar esta decisión y debe seguir renovándola de rodillas ante Dios. Por último, todo miembro de la iglesia, todo evangelista, todo cristiano debe tomar esta decisión. Es una cuestión de juicio sobre esa denominación, esa iglesia, esa junta, ese pastor, ese líder y sobre sus descendientes y sus hijos espirituales. La decisión que debe tomar es la siguiente. ¿Modificaremos la verdad de la doctrina o de la práctica para conseguir más seguidores o defenderemos la verdad en la doctrina y en la práctica y aceptaremos las consecuencias? Si la decisión es modificar la verdad y la práctica de la iglesia, seremos responsables de las consecuencias, sean cuáles fueran. Dios ya sabe cuáles son las consecuencias y la historia las ha demostrado. Pero si optamos por preservar la verdad, Dios acepta la responsabilidad. Los empresarios deben tomar esta decisión en los negocios. Todo el mundo debe hacerla cuando llegue el momento de declarar sus ingresos. Los estudiantes deben tomarla en la escuela. Todos debemos tomarla en aquellos aspectos de nuestras vidas que tienen relación con la sociedad. ¿Preservaremos la verdad y la práctica de la verdad? ¿O la alteraremos cómodamente para ser más populares, obtener más seguidores y tener las cosas más fáciles en este mundo? En realidad, nunca deberíamos formularnos esta pregunta. Es como preguntar, ¿debe un marido ser fiel a su esposa? Solo hay una respuesta para esta pregunta. Cuando preguntamos, ¿defenderemos la verdad y la práctica de la iglesia? ¿O la alteraremos para obtener resultados inmediatos y visibles? Solo deberíamos tener una respuesta. ¿No es una pregunta debatible? Y sin embargo, hay que debatirla constantemente en la sala de oración privada. Se debate sin cesar cuando se celebran seminarios, cuando se reúnen las juntas administrativas y cuando un pastor debe tomar una decisión. Lo que me diferencia de muchísimas personas que quizá me superan en capacidades es mi compromiso por conservar la verdad y la práctica de la iglesia. Esta es mi convicción que he mantenido durante mucho tiempo y que he confirmado profundamente mediante el conocimiento del hecho de que las iglesias evangélicas modernas, casi sin excepción, han decidido alterar un poco la verdad y la práctica para tener más miembros y encajar mejor en su entorno. Cuando tomamos la decisión de alterar la verdad, acarreamos sobre nosotros las consecuencias de esa elección. ¿Cuáles han sido esas consecuencias? Una ha sido la ausencia de un espíritu de adoración en la iglesia. Hay muchas personas que ni siquiera saben qué quiere decir esta expresión. Es muy triste. Deseo que Dios cambie las cosas un poco o que me dé una visión de su gloria entre su pueblo. Admito que a veces me siento como el hombre de Dios que dijo, ¿Quién me diese alas como de paloma? ¿Volaría yo y descansaría? Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Salmos 55, del 6 al 7. Muchos creyentes en el Señor no saben qué queremos decir al mencionar el espíritu de adoración en la iglesia. Son pobres víctimas de juntas, iglesias, denominaciones y pastores que han tomado la noble decisión de alterar un poco la verdad y la práctica. Pero Dios respondió, si lo haces, te apartaré del espíritu de la adoración, quitaré tu candelero. Una segunda consecuencia es la ausencia de deseo espiritual. ¿Cuántas personas a las que conoces arden de deseo espiritual y anhelan conocer a Dios? ¿Cuántas derraman lágrimas de entusiasmo cuando hablas con ellas? ¿Cuántas dicen, oh, ojalá conociera mejor a Dios? Nuestros padres tuvieron deseo espiritual y pasaron días con Dios. Otro resultado es la frialdad del corazón, que se parece a la ausencia de deseo espiritual. Una vez has sido bautizado con el fuego del anhelo interior, nunca te satisfará la frialdad del corazón. G. Campbell Morgan, el gran predicador inglés, fue a Gales para presenciar el avivamiento galés y luego regresó a la capilla de Westminster. Lo que vio en Gales emocionó hasta tal punto a aquel gran expositor que se puso en pie y se dirigió a su público, a quien dijo, en esencia, son un grupo de personas frías, ni siquiera cantan con ardor, ni siquiera cantan como deberían. Morgan había escuchado cantar a los Galeses, cantaban los salmos, nada más. Un hombre se levantaba para predicar y, entre el público, alguien entonaba un salmo y toda la congregación se le unía para cantarlo. El predicador tenía que volver a sentarse confundido. Dios nunca le había dicho que predicara y él lo sabía. Entonces dos o tres personas caían de rodillas y se convertían. Nada de llamadas para acudir al frente de la iglesia. Se convertían allá donde estaban. El fuego de Dios descendía sobre ellos en todas partes. Se levantó un hombre y dijo, esta noche tengo un sermón que se fundamenta en tres palabras que empiezan por la letra C y luego hizo una lista de sus tres ideas, cada una de las cuales empezaba por esa consonante. Antes que llegara a la mitad de la primera C, el Espíritu Santo descendió sobre el público. Alguien con una voz potente empezó a cantar un salmo y, como todos se le unieron, hicieron callar al predicador. Se sentó sin haber llegado a las otras dos C. Aquellas personas tenían calidez de corazón, pero nosotros no la tenemos porque hemos tomado la decisión innoble de que preferimos renunciar en parte a la verdad y a la práctica. Una cuarta consecuencia es la falta del espíritu de oración. Ningún niño nace sin que haya un parto. Cuando Evan Roberts, a quien Dios utilizó para activar el gran avivamiento galés, estaba en una reunión de oración. Alguien le dijo lo siguiente, Evan, nunca me pierdo una reunión de oración, porque justo aquella que me perdiera podría ser cuando se manifestara el Espíritu Santo. Así que Evan nunca se saltaba una reunión de oración. Una noche, cuando estaba de rodillas, el Espíritu Santo descendió sobre él y empezó a orar y decir, oh Dios, quebrántame, quebrántame, quebrántame. En aquel momento estaba orando otro hombre y Evan no quiso interrumpirle. Roberts describió así la experiencia. Esperé a que el otro hombre concluyera, pero daba la sensación de que no acabaría jamás oraba y oraba y oraba sin cesar. Al final fue bajando el volumen y pronunció un amén entrecortado. Evan empezó a orar y el lugar se conmocionó con su oración. A partir de ese momento se puso en marcha el avivamiento galés. Ese es el espíritu de oración. Cuando el espíritu de oración recae sobre las personas, Dios responde a sus oraciones y se hacen cosas. Cuando el espíritu de oración no está sobre nosotros, no hacemos más que hablar entre dientes sin cesar, pero cuando el espíritu de oración viene sobre nosotros, el espíritu que ora en nosotros, al Dios que está por encima de nosotros hará cosas a nuestro alrededor. Una quinta consecuencia que tiene alterar la verdad es que en la iglesia media no existe una percepción de la presencia divina. Yo visito muchos lugares, pero no entro en muchos en los que perciba la presencia de Dios. Casi no hay respuestas a las oraciones, ni tampoco manifestaciones divinas. Esto conduce a la consecuencia más letal de todas, la ausencia de santidad. En el mundo hay unos cuantos santos que están tan entregados a Dios que no es posible mantenerlos quietos. Siempre están proponiendo cosas y uno se da cuenta de que han estado en la presencia del Señor. Viven su fe de una manera regular y coherente. Todo lo que hacen está en consonancia con aquello de lo que dan testimonio. El espíritu de oración debería estar sobre nosotros hasta que las lágrimas fueran tan frecuentes como la nieve en Toronto. La voluntad de Dios es que ardamos de anhelo espiritual. Deberíamos estar cantando aquella canción que dice, Oh Jesús, Jesús, amado Señor, perdóname si digo por el amor llevado tu nombre precioso mil veces al día. No cantaríamos con hipocresía, sino creyendo en lo que diríamos. La voluntad de Dios es que no tengamos un corazón frío. La diferencia entre la frialdad y la calidez de corazón es la diferencia que existe entre estar enamorado y no estarlo. Cuando una persona ama profundamente a alguien del sexo opuesto a un bebé o a un niño, caldea sus efectos. A veces el teléfono suena por la noche y la operadora dice al otro lado de la línea, ¿Acepta esta llamada a cobro revertido de una persona llamada Becky? En cuanto me llega una llamada de mi hija, siento que algo se caldea dentro de mi ser. Recibo llamadas de personas que no me hacen sentir ninguna calidez. Me gustan esas personas, pero no siento una calidez particular por ellas. Esa es la diferencia entre la frialdad y la calidez de corazón. Dios quiere que tengamos corazones cálidos y desea que tengamos un espíritu de oración para que ésta sea eficaz. La mayor parte de la oración es como girar una y otra vez la llave de contacto de una batería agotada y que el motor de arranque ni siquiera suena. Señor y Padre nuestro, veintinueve veces, y sigue sin saltar la chispa. Dios no quiere que oremos así, quiere que su pueblo tenga espíritu de oración. Tú puedes tener este espíritu. Él quiere responder a tu oración y quiere que te embargue esa sensación de su presencia. Recuerda siempre una cosa. Cuando viene el espíritu del Señor, esa es la presencia, y tú la tienes. Dios quiere manifestarse. Nuestro afán de ser correctos, de no ser inoportunos, de no permitir que suceda nada, de naturaleza fanática, se mantiene hasta que deja de pasar cualquier cosa. No hay manifestación divina. La santidad brilla por su ausencia. Sin embargo, Dios quiere que conozcamos su presencia y manifestemos santidad. ¿Cómo nos hemos metido en este lío que vivimos? Bueno, por lo general, los evangélicos seguimos una tendencia. A menos que tengamos los ojos bien abiertos y sepamos a dónde va a parar una tendencia determinada, es peligroso seguirla. Esta tendencia comenzó en las últimas décadas del siglo pasado y se ha perpetuado gracias a algunos nombres famosos que la han apoyado. Estas personas movidas por el celo de hacer conversos y simpatizantes simplificaron en exceso la fe cristiana. Esta es nuestra dificultad actual. La simplificamos demasiado y sin embargo nunca parecemos sencillos. ¿No es curioso? La simplificamos en exceso y sin embargo tenemos las creencias más complejas y desordenadas que podamos imaginar. El cristiano promedio es como un gatito que ha encontrado un ovillo de lana y ha jugado con él hasta que se ve envuelto como en un capullo. El gatito no puede librarse solo del ovillo. Se limita a quedarse enredado y gimotea. Alguien tiene que acudir a desenredarlo. Hemos intentado ser sencillos, pero en lugar de hacerlo hemos simplificado. No nos hemos vuelto más sencillos. Somos sofisticados y demasiado difíciles. Hemos simplificado tanto la fe cristiana que ahora consiste en esto. Dios es amor. Dios murió por ti. Acéptalo. Sé feliz. Diviértete y cuéntaselo a otros. Y allá estamos de camino. Ese es el cristianismo de nuestros días. No daría ni cinco centavos por el mismo. De vez en cuando Dios recoge alguna pobre oveja herida que se las arregla para vivir de esa manera y nos preguntamos cómo es posible que sobreviva. He viajado por el sudoeste norteamericano y he visto reces perdidas. Si el tren no iba demasiado rápido se podían contar sus costillas, ahí yacían entre los tallos de altas hierbas, marrones, secos y duros. Mientras pasábamos veloces me preguntaba cómo podían sobrevivir aquellos pobres animales. El caso es que de una u otra manera lo consiguen. Incluso en medio de este ambiente encontrarás a unos pocos miembros del pueblo de Dios. Ha habido generaciones enteras de cristianos que han crecido creyendo que la suya sigue siendo la misma de sus padres que se mantiene viva a pesar de los calabozos, el fuego y la espada. El diablo no se molestaría jamás en intentar matar a alguien por actuar como lo hacen ellos. No le molesta. Lo único que de verdad odia el diablo es a alguien que le enfrente. Cuando mi amigo Alan Redpath le estrecha la mano a alguien, sonríe y le dice bueno pues Kratz. Las siglas significan continúa resistiendo al diablo. El diablo no te hace caso si no supones una molestia para él y la mayoría de nosotros no lo somos. El diablo nos mira, sonríe y dice esa pobre criatura pequeña, demacrada y enclenque no puede perjudicar en absoluto a mi reino. Ha habido toda una generación que ha creído que esto era el cristianismo. Esta es la fe de nuestros padres que sigue viva a pesar de las mazmorras, el fuego y la espada, pero nadie ha metido jamás a personas así en un calabozo. Ya viven allí, nacieron allí, nadie las ha arrojado a las llamas por ser inofensivas. Debe producirse una reforma, un avivamiento que dé como resultado que enfaticemos la verdad olvidada. No predico una verdad nueva, no tengo una doctrina nueva y si alguien viniera predicando una doctrina nueva le diría lo siento, pero ya tenemos nuestra doctrina. No permitiría que ese predicador subiera al púlpito. No queremos una doctrina nueva, queremos que se dé importancia a esa doctrina que ya conocemos todos bien. Debemos tener un avivamiento que exija la pureza de corazón como estándar normal para todos. Debemos ser personas limpias y no sólo por fuera. Por lo general los evangélicos no fuman y dado que no lo hacen piensan que están haciendo un servicio para Dios. Gracias a Dios porque no fuman, ese es un primer paso hacia la vida limpia. Pero la pureza de corazón llega a un lugar más profundo. La pureza de corazón es algo que se da por hecho, pero aún así debemos tenerla para ser personas limpias. Incluso en el tiempo que llevo vivido y aún no he cumplido los 500 años, recuerdo bien que antes cuando la gente se enojaba tenían que acudir ante un altar y ser limpios. Esas personas sabían que habían perdido la victoria, que no estaban a bien con Dios. Se suponía que los creyentes debían tener un corazón puro. Necesitamos un avivamiento que implique que la energía de Dios fluirá para dotar de poder a nuestro testimonio cristiano. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Resulta frustrante hablar con personas acerca del Señor y no llegar a ninguna parte, no tener ni pizca de poder. Además de convertirnos en personas de corazón limpio, tenemos que ser una comunidad en la que se den respuestas frecuentes a las oraciones y al llamado de misioneros y predicadores cristianos. Me gustaría ver que nuestros jóvenes sintieran el llamamiento de Dios hasta que se vieran obligados a abandonarnos y a empezar a predicar. Quisiera ver el espíritu de Dios moverse sobre nosotros hasta que nuestros jóvenes ya no pudieran seguir sentados planteándose con quién y cuándo se van a casar. Eso llegará en su momento, pero quisiera que pensaran ¿dónde puedo servir a Dios? Entonces, un día, sin previo aviso, la mano de Dios se posará en sus hombros y partirán. ¿Cuántos jóvenes como estos he visto? Muchos jóvenes se acercan a mí y me dicen, siento que Dios ha puesto su mano sobre mí. Un hombre al que conocí durante la Segunda Guerra Mundial tenía un temperamento bastante extraño. Yo pensaba que nunca llegaría a hacer nada en la vida. Se fue a la guerra, resultó herido y, tambaleándose, cayó por un barranco. Podría haber muerto. Antes de caer por el barranco, él dijo, me han llamado a Etiopía. Mientras rodaba y se deslizaba lentamente hacia una muerte segura, supo que Dios le había llamado a Etiopía. Un sargento, un hombre mayor y corpulento, le vio caer. Lo agarró cuando estaba a punto de despeñarse y le puso a salvo. Con el tiempo se recuperó. Después de la guerra, volvió, pero nadie le quería, porque no tenía estudios. Al final, una sociedad misionera muy conocida le envió a Etiopía. Acudió a ese país y desde entonces se encuentra allí predicando. Creo que necesitamos desesperadamente que se produzca un avivamiento y una reforma. En Éxodo, leo sobre el final de los 400 años posteriores a la derrota de Israel. Leó sobre Ezequías, el hijo de un padre malvado, Acás, que había llevado a Israel al peor estado moral que había conocido en muchísimo tiempo. Acás murió y su hijo Ezequías reinó en su lugar. Ezequías fue un hombre santo y de inmediato buscó a Dios, sacó del templo las inmundicias y envió un mensaje por todo Israel diciendo lo siguiente, vengan a la convocatoria. Israel empezó a ser bendecido, limpiaron el templo y volvieron a encender los fuegos. Segunda de Crónicas capítulo 29. En cuanto se dieron cuenta, ya tenían un avivamiento entre las manos. Fue también Ezequías quien oró cuando Senaquerib descendió como un lobo sobre un cordero con sus ejércitos vestidos de púrpura y de oro. Fue bajo la dirección de Ezequías cuando el aliento del Señor acabó con miles de soldados librando a Jerusalén. Segunda de Crónicas 32 del 1 al 23. Cuando los israelitas volvieron de Babilonia, Dios habló a un hombre con interés, un hombre preocupado, que era copero del rey. El rey le dijo, ¿qué pasa contigo? Nunca habías estado tan abatido. Neemías respondió, perdonadme majestad, os lo ruego, pero no puedo evitarlo. Tengo el corazón roto. La ciudad de mis padres está en ruinas y las zorras saltan por encima de los muros. El templo glorioso donde solíamos adorar a Jehová ha sido destruido por completo y la religión de Israel ha entrado en decadencia. El rey Artajerges, sin saber que Dios estaba obrando en su vida, le dijo, ¿puedes regresar para reconstruir Jerusalén? Ese fue el principio del éxodo desde Babilonia. Desde los tiempos bíblicos hemos tenido estos periodos de refrigerio que provinieron de la presencia del Señor. Hoy estaba leyendo un libro sobre este tema y me ha llamado la atención un comentario. El escritor dice lo siguiente, Dios añadió una posdata a eso. Es esta, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2.7 Todo el mundo libra una batalla en privado, un combate. Estás en medio de una generación malvada y adúltera, pero debes vencer al que venciere. Significa que también tú puedes vencer, pero también señala que no todos lo hacen. Puedes vencer a tu propia carne, lo que supone la batalla más difícil. Puedes vencer a la tradición y a la costumbre, que será el segundo combate más difícil. Puedes vencer a todas las cosas. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Capítulo 2.7 El mundo aguarda a escuchar una voz auténtica, una voz de Dios, no un eco de lo que hacen y dicen otros, sino una voz auténtica de Dios. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Es un placer como siempre compartir estas hermosas enseñanzas para con todos ustedes. ¿Qué les parece si culminamos este momento con una oración? Inclinamos nuestros rostros y decimos, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre, porque yo sé que has reconfortado muchos corazones de los quienes están oyendo, Señor. Gracias porque has fortalecido nuestro espíritu, Señor, y nos alientas a vivir una vida cada vez más en santidad. Gracias Padre, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, conoces nuestra necesidad y la suples a diario. Te ruego Señor, por cada uno de los hermanos que están escuchando este canal, Padre Celestial, seas tú bendiciendo sus ministerios, produciendo un avivamiento en sus iglesias a través de sus ministerios, de sus dones, Padre Celestial, seas tú, oh Dios, haciendo siervos y siervas para tu gloria, que prediquen, que intercedan, que evangelicen en el poder de tu Espíritu Santo. Revitaliza tu iglesia, Señor. Reaviva, Padre Celestial, los dones que están, Padre Celestial, durmiendo en alguno que esté escuchando este sermón. Gracias te doy, oh Dios, por esta palabra y todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión de Gracia Incomparable TV. No olvides que tus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que este material se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas alrededor del mundo puedan también ser bendecidas con este precioso material. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos reencontraremos en la siguiente transmisión de Gracia Incomparable TV. Que Dios los bendiga.